hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 642 antes de nada quiero agradecer a todos los que os habéis puesto en contacto conmigo a través de los distintos medios que tengo disponibles telegram correo electrónico desde la página web desde cualquier sitio para preguntarme sobre la situación dado que como sabes pues vivo en silla que es muy cerca de la zona que realmente ha sido afectada yo por suerte pues el pueblo de silla ha quedado digamos a un lado y todo lo que es la parte de las inundaciones que se han producido en la ciudad de las cercanías en todo lo que es el barranco del pollo pues no han terminado de afectar a silla pero bueno igualmente tengo que agradeceros mucho la pues eso la preocupación y los mensajes de apoyo y condolencia por todo lo que está sucediendo la verdad es que realmente impactante y esperemos que bueno pues ahora mismo se ha puesto a ayudar otra vez ya veremos hasta dónde llega pero yo entiendo que bueno pues todo lo que ha sucedido por el tema del desbordamiento del barranco del pollo pues no 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 vuelva a suceder por lo menos en estos próximos días luego pues habrá que seguro emprender la remodelación y las modificaciones correspondientes a las infraestructuras pues como se hizo hace 50 años ya para evitar que sucediera con valencia pues ahora para que su evitar que suceda con pues con otros pueblos aledaños pero en fin bueno que me despisto al final esto se trataba de dar las gracias y sobre todo por el apoyo la preocupación y las muestras de afecto en fin muchas gracias bueno dicho esto y con independencia pues lo cierto es que una de las cuestiones que llevo entre manos como ya te he contado en otros episodios del podcast es todo lo referente a obsidian y lo cierto es que ya llevo tres meses utilizando obsidian como gestor de documentos en fin como sabes pues básicamente lo estoy utilizando para generar los guiones de los podcast los guiones de los vídeos para documentar pues todas aquellas cosas que voy haciendo para que cuando suceden pues pequeñas tragedias nada comparables con todo esto evidentemente para cuando suceden pequeños problemas por ejemplo que en un momento determinado tengo que reconstruir mi sistema operativo pues tener documentación para poder hacerlo de una forma efectiva incluso pues durante estos días que he tenido que reconstruir obsidian pues lo he podido hacer más o menos rápido dado que lo tenía todo documentado y esto es una de las grandes ventajas y una de las grandes fuerzas que nos ofrece obsidian o que nos ofrece cualquier sistema de gestión documental al final lo más importante de todo es poder tener todas las cosas documentadas es decir todas aquellas cosas que haces todos aquellos pequeños cambios cambios todas esas pequeñas aprendizajes que va realizando poder tenerlos documentados y sobre todo tenerlos en una salvaguarda en este sentido bueno pues poder utilizar obsidian la verdad es que ha sido una ventaja sobre todo por el hecho de que me he empezado a acostumbrar a trabajar con él y a utilizarlo en distintos dispositivos básicamente sobre todo en el móvil y un poco también en la tablet pero bueno de esto te hablaré más adelante sin embargo todavía no me encuentro suficientemente cómodo con obsidian si después de tres meses todavía no me encuentro suficientemente cómodo con obsidian algunas de estas incomodidades son pues como eso de que llevas una pequeña piedrecilla en el zapato que no te impide caminar pero sin embargo te molesta y casi te molesta más porque sabes que está ahí que por otras razones bueno pues esto es lo mismo que me sucede con obsidian hay pequeños ajustes que todavía no tengo perfectamente configurados y que me molesta me molesta no tenerlos perfectamente configurados y adaptados y sin embargo no son estos los pequeñas molestias que me impiden trabajar sino sobre todo hay alguna como es la sincronización que me está trayendo bastante de cabeza y me está pensaba que tenía perfectamente sincronizado y me he dado cuenta que realmente no lo tengo tan sin tan solucionado como yo pensaba así que en este episodio del podcast por un lado te voy a hablar sobre cómo lo tenía resuelto qué opciones he estado probando y con cuál por ahora me estoy quedando y vamos directo salturrón te voy a hablar sobre sincronización en obsidian y lo primero es una vista atrás como hago habitualmente pues contarte un poco a qué se debe esto de obsidian y por qué estoy utilizando básicamente como te conté en un episodio anterior del podcast había adquirido una tablet android con el objetivo de pues utilizar la terraza con el objetivo de poder escribir fuera de casa y sacarle más provecho y lo cierto es que he fracasado he fracasado absolutamente porque no estoy dándole el uso que quería básicamente la ha utilizado un par de veces fuera de casa e incluso me la ha llevado de viaje y en ese viaje donde me la ha llevado no he conseguido tampoco escribir sí que me ha venido bien porque como te he contado en otro episodio del podcast al final estoy utilizando termux para muchas cosas incluso pensé en utilizar termux para trabajar directamente con para trabajar directamente con con los documentos pero es que al final obsidian viene muy bien para todo esto bueno pues como te digo me ha venido muy bien tener la tablet porque en un momento concreto pues tuve problemas de sincronización en distintos dispositivos bueno mejor dicho las páginas web y utilizando un servicio que se llama semáfor que es un cliente web de ansible pues he podido resolverlo o sea que esto de tener la tablet me ha venido bien pero no es el objetivo principal mi objetivo principal era salir a la terraza y poder utilizarla y poder exprimir al máximo esos tiempos esto es algo que me está molestando y que quiero solucionar y para solucionarlo evidentemente tengo que solucionar valga la redundancia pues estos pequeños ajustes por un lado y sobre todo el tema de la sincronización y es que yo pensaba que esto de la sincronización como te decía anteriormente lo tenía completamente solucionado y me he dado cuenta que no una de las actividades que suelo hacer es cuando estoy en el sofá que estoy viendo una serie o cualquier cosa de esas pues de reojo lo que voy haciendo son mirar las noticias mirar más que las noticias o sea me refiero a noticias tecnológicas meterme en canales de telegram donde hablan sobre self hosted meterme en canales de telegram donde habla sobre rast en fin sobre todas esas cosas que a mí me gustan y lo que hago es simplemente pues bicheo voy mirando qué es lo que aparecen allí los enlaces y cuando encuentro algún enlace que me resulta interesante lo que hago simplemente es copiarlo en una en un documento en un markdown de obsidian donde tengo enlaces eso es lo que hago habitualmente y luego pues una vez al mes o una vez a la semana o cada cierto tiempo consulto todos esos enlaces y voy digamos sacándole jugo a lo que veo interesante de esta manera haciendo siguiendo este procedimiento voy muy rápido porque me permite a lo mejor en una sentada revisarme pues 300 o 400 noticias y solamente quedarme pues a lo mejor con 10 o 20 titulares que son realmente interesantes incluso de incluso más a lo mejor son 100 pero de esos 100 simplemente lo que hago es copiar el enlace lo miro así un poco y copio el enlace y luego pues como te digo una vez a la semana entro y lo reviso con más atención reviso ese enlace y en su caso o bien lo borro o bien lo dejo allí permanentemente para sacarle provecho más adelante bueno pues más o menos este es mi flujo de trabajo la cuestión es que hace unos días más bien hace una semana me di cuenta que ese flujo de trabajo no estaba terminando de funcionar y no estaba terminando de funcionar porque realmente no se estaban sincronizando cuando llegaba a mi equipo de escritorio veía que los enlaces no estaban y comparaba a los enlaces que tenía en el móvil porque normalmente para esto utilizo el móvil con los enlaces que tenía directamente en mi tablet digo perdón en el en el escritorio no estaban y bueno ha sido realmente frustrante así que bueno pues he estado dando un repaso a todas las posibilidades o las posibilidades que he encontrado evidentemente como ya te puedes imaginar si tienes cualquier idea sugerencia o comentario para añadir alguna alternativa más por supuesto que soy son bienvenidas la idea es no utilizar herramientas como sincronizando o herramientas auxiliares es decir yo estoy buscando una solución que sea autocontenida una solución que sea simplemente utilizar sincronizando como herramienta realmente no es autocontenida por lo que te diré a continuación me refiero a que lo que estoy buscando es una herramienta que no tenga que instalar además herramientas auxiliares en la tablet android o en mi linux sí que puedo utilizar servicios auxiliares pero no instalados propiamente esto es así porque básicamente en la tablet android y el escritorio linux no puedo instalar en todas las mismas herramientas por esto sí que puedo utilizar un servicio externo para realizar sincronizaciones pero lo que no puedo hacer es instalar piezas auxiliares no sé si me explicado bueno en fin que me lío la cuestión es que como te decía pues durante este tiempo he estado utilizando una herramienta que básicamente lo que me permite es realizar la sincronización entre los distintos dispositivos utilizando webdap y con esto la verdad es que estaba bastante satisfecho la sincronización parecía que iba bien hasta que en un momento determinado como te digo por alguna razón pues ha dejado de funcionar o a lo mejor funcionó los primeros días y luego ya no ha funcionado no lo sé porque llevaba un tiempo en el que realmente no estaba revisando los 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 enlaces todos los enlaces que iba tomando y no los estaba revisando porque claro cuando me sentaba en el escritorio no veía enlaces nuevos y sin embargo cuando miraba el móvil decía ostras aquí tengo y he ido postergando en fin lo que es la procrastinación pura y dura he ido postergando esto de revisar qué era lo que sucedía hasta que claro ha sido inevitable tenía en el móvil pues a lo mejor 400 enlaces y en el ordenador tenía 100 solo con lo cual pues había que revisarlo una de las grandes ventajas que tenía esto de webdap y que a mí me gustaba mucho del tema de la sincronización es que al final todos los archivos se encontraban en un servicio de webdap que tenía yo alojado en un vps y en el caso de que por la razón que fuera tuviera cualquier problema con el equipo o con obsidian pues sabía que no me tenía que preocupar porque estaban en ese webdap y esto me daba mucha tranquilidad claro tener mucha tranquilidad de algo que realmente no funciona pues es poca tranquilidad así que he estado o estuve investigando otras opciones la siguiente de las opciones que ya tenía implementado en el escritorio era utilizar git resulta que en una de las actualizaciones que han hecho del de la extensión o del complemento de git para obsidian permite la sincronización o sea permite utilizar git incluso para sincronizar y te permite utilizarlo también en la tablet android git lo estaba utilizando en el escritorio única y exclusivamente para hacer copias de seguridad no tanto para sincronizar como para así hacer copias de seguridad y no lo estaba utilizando básicamente porque hay un disclaimer puesto en la parte de git para android que dice que no lo utilices porque realmente no es estable de todo pero aún así he querido probarlo me he liado bastante como ya te puedes imaginar porque claro lo que no quería era sincronizar todas las carpetas y todas las cosas que vienen ahora me arrepiento pero bueno como no quería sincronizarlas pues lo que he hecho ha sido borrar todos aquellos directorios que no quería que estuvieran sincronizados y te digo que me arrepiento porque claro ahora no tengo una copia de seguridad de todo lo que tenía sino solamente tengo una copia de seguridad de los archivos probablemente esto lo restablezca y haga copia de seguridad de todo pero bueno esto es harina de otro costal por cierto que para realizarlas el borrado de aquellos directorios pues he tenido que utilizar una herramienta que ya te conté en un podcast anterior que me permite no solamente borrar un archivo sino borrar el historial de ese archivo para que no se sincronice en todos los dispositivos te recomiendo que le des un vistazo porque es una una herramienta para git especializada bueno como te digo con git estaba bien lo he probado en android y el problema que tengo es que tarda muchísimo en sincronizar es realmente incómodo realmente no es práctico o sea ves que tarda y tarda y no llega nunca a sincronizarse así que de nuevo mirando todos esos enlaces que había recopilado he encontrado otra solución que se llama obsidian live sync por supuesto te dejo notas en el o sea te dejo un enlace en las notas del podcast que utiliza eso sí un servicio exterior y ese servicio exterior igual que lo hace webdap pues en este caso ese servicio exterior es un servicio que puedes autoalojar tienes dos opciones o utilizar coach debe o utilizar minio minio es un s3 para que te hagas una idea en fin al final son dos servicios la cuestión es que no sé por qué me decante por minio aunque todo apuntaba que la solución que el desarrollador había o por la que se había decantado inicialmente era por coach db en verde por minio y de hecho por defecto todo está enfocado y dirigido a coach db pero bueno como soy así pues me decante por minio y he estado probándolo he estado probándolo he estado sincronizándolo con la tablet con el móvil y nada no hay manera no se termina de sincronizar bien no termina de funcionar bien parecía que sí pero luego no pero luego sí y he estado haciendo muchísimas pruebas la verdad es que he perdido una gran cantidad de tiempo y al final me iba a volver a git iba he estado dándole muchas vueltas y en un momento de lucidez que no sé cuál ha sido digo ostras voy a probar de nuevo coach db pues voy a probar no voy a instalar coach db con docker por supuesto en el servidor y voy a probarlo bien y al final ha sido eso lo he probado en el servidor con coach db he estado haciendo pruebas he estado solucionando pequeños problemillas que habían determinados ajustes de sincronización y parece que funciona bien parece quedado con la herramienta de sincronización óptima que yo andaba buscando creo que creo que así sí que va a funcionar ya te digo que sigo haciendo pruebas en las notas del podcast te dejo dos snippets dos trozos de código donde verás los docker compose está tanto el docker compose de minio como el docker compose de coach db el docker en ambos están utilizando traffic como proxy inverso y quiero hacerte una mención sobre todo al de traffic porque he tenido que utilizar dos puertos un puerto el puerto 9000 que es el que da acceso directamente al servicio de minio y el puerto 9001 que es el que da servicio a la administración a la página web desde la que puedes administrar el servicio respecto de coach db tampoco te voy a decir nada más simplemente he creado un volumen externo para que cuando reinicie coach db pues no se pierdan todos los datos y poco más aquí hay poco más lo que es que me ha dado un poco de dolor de cabeza es configurarlo porque en ningún sitio decía que había que configurar la base de datos de usuarios la base de datos de sistema etcétera etcétera y tampoco me hablaba que tenía que crear una base de datos especializada para obsidian bueno pequeños pequeñas cosas una vez hecho esto tampoco terminaba de funcionar y entonces me he dado cuenta que había una opción para resolver todos los problemas que genera la sincronización con coach db dicho esto y llegados a este punto al final se ha sincronizado y he empezado a utilizarla tengo que decirte que la sincronización no es inmediata yo pensaba que iba a ser inmediata pero no termina de ser inmediata así que algunas de las cosas que escribo en la tablet o sea he empezado a escribir cosas en la tablet he visto que se sincronizaban en el escritorio luego comprobado que también se sincronizaban en el móvil en fin que más o menos está todo funcionando por ahora no te voy a decir nada más ya te he dicho las tres herramientas que he estado utilizando para la sincronización y supongo que la semana que viene o en un par de semanas te contaré sobre mi experiencia y pues un poco mi recomendación en base a esa experiencia y nada más simplemente esto espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes ya sabes una valoración o mejor dicho un comentario en spotify me vendría fantástico recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales entrando en telegram en t.me barra windtablet info y de la misma manera si quieres participar en el grupo de atareado con linux también en telegram solamente tienes que entrar en telegram atareado con linux y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con obsidian y coach de b minio etcétera etcétera mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves recuerda que el próximo jueves te voy a hablar sobre jellyfin y ese stack multimedia un saludo hasta luego jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj